Música Hey guys, welcome back to my channel and today I am going to Hunar Hartman So I am going to share this vlog with you, actually Mahendr and Omika were sleeping So Mahendr had to leave the car in Omika So they are there, when they leave, they will take them to Omika So now I am going to Hunar Hartman, I think it is 6 o'clock So let's go and watch it I have seen a lot of videos, so I am going to watch it And I was in my house many times This is Santhi Golf City, it is just a little bit It is Medanta Hospital, it is just a little bit So we are here and I will see you and share with you So I am going to watch it And let's get started And what we will know, I will tell you I will tell you, I will not know anything But I am just aware that there are different things You know, traditional things, crafts and culture There are all things here So let's go and see what we are doing And let's see what we are doing So we will see the sound of the people And let's watch the sound of the people And tell me which is very nice We are in the house And we are all in the house So the town we are doing And we will see you That's the same So I am going to get to the house I am entering the house con más de 500 pesos. No era más de 500 pesos. No era posible que el 1-2 pesos no era posible. Porque mi tiempo no había ni tan. Y también había un tiempo en la noche. No había mucho tiempo. Porque había un día de la noche. Así que me he pensado a todo. Me he pensado a ti mismo. Te he visto a todos los lugares. Aquí hay diferentes cosas. Como cosas de casa. el nombre del vestido del vestido de tengo persona. la parte de quinto el vestido de un vestido. El vestido de un vestido en el vestido. pero si es que si tienes alguna cosa, entonces piensen que me hace esto. Es como un confuso, porque si tienes que verlo con 10 días, por lo que tienes que pensar que si tienes alguna cosa, por lo que hay en esa shop y a mi gusta de mi gusta, entonces piensas que no, no, yo voy a alguien y gustan, que piensas que me gusta, me gusta, así que me gusta, y 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